E de este video es una pendejada Pero igual también me acabo de acordar que tenemos que revisar en que parte de la campaña nos quedamos Nueva partida, creo que si vamos a tener que esto porque si es, si estamos en el cartógrafo silencioso Pero igual creo que nos quedamos en un, creo que nos quedamos en otra misión Porque cuando se cortó el internet, bueno esto vamos a tener que rejugarlo totalmente Porque en ese momento se cortó el internet y el video que va a medir Pero seguramente el video que se suba a YouTube Bueno y aquí aparezco como el pole editor de lo que queda de la transmisión en vivo Muy bien, como recordarán en el video anterior se me fue el internet y nos quedamos en cierta parte Lo que voy a hacer ahora para que no se pierda del todo lo que jugamos en la transmisión Es que voy a cortar ese pedazo desde donde iniciamos ahorita Hasta donde nos quedamos más o menos en la parte anterior Lo voy a aumentar en la velocidad por dos y voy a estar poniendo algún que otro texto El cuarto proyecto de cartógrafo silencioso es un mejor de esta alza Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de YouTube Será que esta parte la pondría a ir a la posibilidad de la instalación En nuestra sala de mapas Para que se escuche ¡En tierra! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un poco. Bueno, ahí no queda tan mal, ahí no queda tan mal. Los marines se alcanzan a ven y alcanzan a disparar los dos para ayudarnos. A estos tipos me botaron granadas, bueno, supongo que tendré que botarle las granadas por ahí. Vamos a recargar y vamos a parar por aquí. Perfecto. Esa es la ventaja de dejar a estos marines ahí. Básicamente tienes como una torreta de apoyo ahí que pues siempre es bastante útil, la verdad. Pero bueno, es ahí ir dándole poco a poco y pues continuar. Muy bien, aquí tenemos que ir teniendo cuidado, ir yendo poco a poco, poco a poco. Ya me bajo el escudo grande al que me refiero, pero bueno, me bajan ese escudo y ya me queda es el otro escudo. Y vamos a ver si aquí podemos acabar con los... Ok, sí, pudimos acabar con los hunters de pocos disparos. Bien, ahora aquí tenemos que correr un poquitico hasta que se nos devuelva el... Ok, no sé ni cómo me subí aquí, pero... Ok, me mató el maldito hunter por estar deswegoñando. Ay, cómo me subí aquí. Recarguemos ambas armas para tener toda la munición lista y bueno. Vamos a seguir continuando, vamos a ver qué tanto. Ok, muerto. Y muerto. Hunters muertos. Vamos a coger una de estas y la otra la vamos a guardar para el regreso. Aquí hay... No me bajo la vida. Sé que no lo pueden ver porque, de hecho mejor que no lo pueden ver, depende. Pero no me bajo la vida, entonces simplemente vamos a recoger munición, recogemos el otro escudo que me lo bajaron los dos. Ok, no me bajo la vida de los jackals. Bueno, la ventaja de estos es porque los jackals en este juego no son francotiradores. No, no me bajo por este lado. Ok, me bajo el escudo, me bajo el escudo, pero igual... ¿Cuál es el escudo? Todavía tengo, todavía tengo. Todo el escudo, todo el escudo, todo el escudo. Bien, no, 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 no. Muerto, muerto a melee. Vamos a seguir recargando esto. Entonces, sí, no, aquí tenemos que tener otra vez cuidado porque hay otra vez jackals. Aquí hay que tener Cuatro con los Con los Se me da el nombre Con los Grunts Porque los Grunts básicamente son muy O sea, no sirven para nada A menos de que estén al lado de otros Son fáciles de matar Pero el problema es que van a entrar mucho con una embolita Y tienes Hunters y Elites Por ahí que también te están acechando En cualquier momento un Hunter Da un buen tiro En cualquier momento un Grunt te da un buen tiro Y pues ahí ya te jodiste Porque ahorita podría ir a atacar Porque solo queda ese Elite Y esos dos Jackals Solo queda un Jackal y un Elite Tendría que acabar Con el Elite de frente Y cubrirme los disparos Del Jackal Porque ahorita lo que tengo que hacer con el Elite Debes evitar que se mueva Y aceptarle todos los disparos Aquí Aquí recargamos Y recargamos este Nota siempre tener las malditas armas recargadas Porque si no tienes las malditas armas recargadas Entonces vas a estar cada ratito Como dije Ay, me dieron Ay, si cambio de armas No te la tengo recargada Pues ¿Cuál es la idea, imbécil? Que la recargues Para que no tengas Estar ahí recargando Cada ratito Creo que aquí lo único Que ya hizo Que ya hizo La verdad Yo siempre he pensado En este juego Que los Grunts Están hechos Es para ser Pulto Claro El Grunt te puede matar Pero si están hechos Es para ser Pulto Ok, recargamos antes Y vamos a darle Poco a poco Vamos a ver Cómo nos va Vamos a esquivar Por acá al Hunter Perfecto Ya lo esquivamos Nos esquivamos al Hunter Nos esquivamos al Hunter Pasamos la cinemática Y si ya pasamos la cinemática No desaparecen los Hunters Usa el panel holográfico Para desconectar El sistema de seguridad Pero por lo menos Los Hunters ya O sea, si morimos Ya volvemos a reiniciar aquí Bien Así se debería abrir La puerta que conduce Al túnel principal Este cabrón Este lead amarillo Con espadas Un poco complejo De acabar Muy bien Vamos a revisar Qué tanta munición tenemos Y qué tantas armas tenemos Muy bien Ya se me quito el escudo Tenemos 40 balas Y 140 Hay que darle Simplemente Voy a ver Si puedo salir Por el otro lado Para pegarle La sorprendida Al Hunter Evitando Que me esté esperando Aquí por donde Se debe salir Normalmente No Olvídenlo Olvídenlo Ese pasillo Que yo estaba pensando No existe Seguramente Seguro un hijo antes Nave de transporte Bravo 22 Bajo fuego enemigo Repito Nos atacan Y perdemos altitud Entendido Vamos para allá Murieron por juego Amigo Esa muerte Estuvo bastante épica Hay que simplemente Recargar Listo ya Los acabamos A todos Aquí Vamos a ver Si podemos acabar Con los pinches Gunsitos Que están afuera Los que están ahí Cerca al avión Con eso Ahora que volvamos No nos van a atacar Y tenemos mayor facilidad Por aquí Si por aquí Habían más escudos Tomemos uno de estos Ahorita Porque ahorita En el camino de vuelta También hay más Jefe Bravo 22 Nos traía armamento pesado Cuando vi que nos enfrentábamos A unos cazadores Pensé que te vendría bien Bajemos por la playa Atentos a cualquier cargamento Que podamos recuperar Reis Vamos a ver ¿Qué podemos hacer acá? Y bueno Vamos a seguir dándole Porque Ni modos No sé si por aquí Habían más Habían más ¿En qué momentos Que aparecen otra vez Los jackals? Llevamos Media hora Bueno Faltan 3 minutos Para la media hora De transmisión Los jackals Vuelven a aparecer Es por acá Aquí les deja La nave de transporte Si fuera un speedrunner Me iría corriendo Para evitar Que ellos me desto Pero no Ahora si me los quiero Bajar a todos Entonces simplemente Me voy a quedar aquí Les voy a ir disparando A todos ellos Poco a poco Escondiéndome Haciendo que La ventaja de ellos Al tener escudos No pueda ser una ventaja Contra mí Porque puedas O sea Soy un francotirador Sin francotirador Teniendo en cuenta Que no tengo El francotirador Pero en este juego La magnum Es casi 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 Un francotirador Porque es un arma De corto alcance Ok Ahora tengo que utilizar Correos Muy bien Entonces pues Con estas Que golpeamos Muerto ¿Y cuál falta? Faltan estos Creo que casi Todos murieron A melee Si todos Creo que todos Murieron a cachazos ¿No la puedo recoger? Si la puedo recoger No la puedo recoger Porque no me hicieron El suficiente daño Pero lo que si puedo recoger Aquí es Munición Porque si la necesito Necesito toda la munición Que pueda Bueno recogí Aquí toda la munición Que pude Entonces ahora Simplemente vamos a ir Por el WarTalk Creo que en este punto Si en este punto Ya superamos Lo que habíamos quedado En el stream pasado De todos modos Cuando esté editando Estaré recordando esto Y estaré diciendo Más o menos En donde quedamos En el stream pasado Para llegar a revisar Entonces pues Tururún 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 De hecho hace días Que no hacía stream Ni subía videos Pero bueno Es Gajes de ser estudiante Porque ya casi Si ya prácticamente Soy un técnico certificado Eso es genial Porque soy estudiante Pero bueno En fin Es Cosas de que tienes que hacer En tu video Ajá No sé Hay alguien en el chat Alguien me está escuchando Acabé con los dos Necesitas más munición Según yo No hay nadie más Por acá Y aquí Según yo No había Solo quedan dos Dos jackals Aquí lo único que podía hacer Era recoger munición Y ver si me convenía más Recoger un lanzacohetes O dos Ok De hecho ¿Saben qué voy a hacer? Voy a Es que no sé Nada ¿Para qué voy a dejar Dos vehículos allá Plantados en la puerta? Bueno Es lo que siempre me gustaba Dejar dos vehículos Ya plantados en la puerta Bueno Me gustaba dejar los tres Si saben ¿Qué vamos a hacer Esa táctica? Dejar los tres vehículos Bueno Dejar los dos vehículos Allá con marines En la puerta Y hacer que ellos Literalmente me curan De hecho Si el otro vehículo Sigue Sigue ahí Voy a ver Si puedo hacer Que otro marines Se suba Para que básicamente Ese vehículo Tenga Más marines En reserva Por decirlo De algún modo Ya que cuando aparezcan Algunos Que es una misión En la que legalmente Puedes huir Legalmente en esa misión Tú puedes huir Y puedes enviar El Ah carajo Es que me gustó Ah si Puedes huir Mientras te están disparando Toda la cosa Puedes meterte al avión Pero digamos Si dejó allá Otro Si dejó allá En ese vehículo El marín Que estaba allá Y otro marín Ya tendría Dos marines Que me estarían Ya tendría dos marines Que estarían allá De artilleros Para los Para los enemigos Que aparezcan Y ya tendría Otros dos marines Ahí para poder Pelear Perdón Ah pero me acabo De acordar Que aparecen Dos Ahorita aparecen Dos Hunters No sé Si debería Agarrar El El lanzacohetes Para simplemente Acabar rápido Con esos dos Hunters Porque O sea los puedo Acabar con lo que Tengo Pero igual También es más útil Acabar a los Hunters Con los lanzacohetes Porque simplemente Son dos disparos Y simplemente Si se apunta Bien básicamente Pero si no pues Es un poco más Complicado De lo que Uno espera Espero que el stream Este yendo bien Pausa de 10 segundos Para verificar En el móvil Si el stream Está yendo bien Aquí vamos Mirando Poco a poco Esto es lo que les digo El Master Chip Comienza A curiosear El arma Si no Si no Lo utilizamos bien Digo Si no lo utilizamos bien No Si no utilizamos El Master Chip El Master Chip Comienza a curiosear El arma Comienza a revisar Y ese tipo de cosas Porque Ajá Con la pistola De hecho es un poco Más divertido Y con otras armas Donde literalmente Te puedo decir Que es un poco más divertido Porque teniendo en cuenta Que el Master Chip Comienza Esa Comienza Esa Revisar Ah Me acabo de acordar Que tenía Aquí Y por un lanzacohetes Si Por un lanzacohetes Le puse a hablar huevo Nada Si se me olvidó Vamos a ver Si voy por un lanzacohetes Con las ocho municiones Y pues Aprovecharlo Lo voy a cambiar Por la pistola Teniendo en cuenta Que es bastante útil Tener el rifle De asalto Porque cuando tenemos El rifle de asalto Podemos utilizar El Podemos utilizar El Podemos Literalmente Rafaguear A los enemigos Es bastante simple Ok Pero no entiendo ¿Por qué no lo dan Siete municiones? Bueno Supongo que Cajés del oficio Entonces vamos a ir A acabar con ellos A rafaguearlos Pero bueno Que al momento Vamos a Creo que voy a dejar Este carro Lo más cerca posible Del otro Que ya tiene los marines Lo más cerca posible Pero sin que les puedan Disparar Para después Ir por marines Para llenar este auto Y después Ahí sí ya Iríamos por Andar viajando Otro carro No es que está Por aquí Carajo O sea Mira Bueno Al revés No se muere Ah ya Ya habían dado Muleje Yo creí que lo había Dejado en otro lado Entonces Ah sí Pero aquí ya entramos Al Ah Carajo Se me fue 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 O sea Si yo creo que voy a dejar Esto acá Allá ya deben estar Los hunters Esperándome Vamos a cambiar Bueno Igual Puedo tomar Un rifle de plasma Mientras tanto Entonces pues Tampoco es Tan Tan Urgente Que haya cambiado Por el arma Que no es Entonces igual Puedo tomar Un rifle de plasma Dejo estos aquí En la playa Como hago el recaudo Que van a ser Los que voy a utilizar Como trabajadores Ahorita Y por el momento Vamos a ir a recoger Otros marines No No quiero la torreta Aunque bueno Puedo utilizarla Es bastante Satisfactor Utilizar la torreta Pero bueno Vamos poco a poco Coco a poco Vamos dándole Y no se Vamos intentándolo A ver que tal Díganme en youtube O si están ahorita En twitch Estoy viendo el chat No lo tengo en la pantalla Pero créanme Lo estoy viendo Díganme a ver Que tal les parece Como vamos Vamos un poco lento Vamos a ir un poco Más speedrunner O vamos avanzando bien Con esto de Halo Combat World Es bastante Gratificante El Halo Combat World Me gusta bastante Este juego Y es Bastante genial Por decirlo Al fin Vamos a ver Como 3 o 4 marines Vía allá Sin contar los 2 Que se acaban de subir Acá Entonces Quedan subiendo Los marines Para que mueran Un para ahorita Y para Como les digo Llevar el otro Y mandarlo para allá Dejarlo en el carro Que se quedó atascado Aunque bueno Quien sabe si ese carro Se sigue atascado Y quien sabe Si el carro Que se sigue atascado Tendrá el marino Otro vida Porque siempre Es más complicado Porque los marines Disparan Y los hunters Los acaban Con Nada De correr Nada Pero bueno Ya aquí Estos muertos Ven aquí Déjamelo a mí Vamos a ver Uy su madre No si Mejor bajarme Hacer que estos disparen Ah no Si hacer que estos disparen Acá va a bajarme Y acabar con los hunters Rapidito Bueno La ventaja es que tengo Los tres autos En este momento Vamos a utilizar La técnica Que les estoy La técnica Que les estoy Indicando ahora De literalmente Llenar eso De marines Pero si Ahora que lo pensaba Pues si Llegaron esos hunters Seguramente Le dieron a este auto Con todo lo que tenían Y por eso Es que el auto Quedó básicamente Explotado Pero bueno Ahora les vamos a mostrar Exactamente la técnica A la que me refiero Porque literalmente Es dejar Al carro que esté más cerca A la puerta Es dejarlo para el sacrificio Porque no vamos a ser mentirosos Literalmente Lo estamos dejando ahí Para el sacrificio Creo que son los Ah no mentiras Quedaban cuatro Si ven Adelante Tengo un ojo Quedaban cuatro marines Entonces bueno Ahora les voy a mostrar Exactamente esta gráfica Que es literalmente Para si estás Si logras correr De la elite Que la elite Se concentra En algunos de estos marines Y tú le puedas Disparar por el otro lado Lanzar una granada O hacer cualquier cosa Que tú veas Necesaria Entonces vamos ahí Poco a poco Dándole 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 Hoy no sabía Que hablar tanto tiempo Decía que la verdad Se secara Porque Comúnmente hablo menos En los streams Me quedo más callado Pero en este momento No sé Estoy como hablando Un poco más Me estoy apianzando Un poco más Por decirlo de algún modo Vamos a dejar Este carro aquí Vamos a bajar Por el otro Que dejamos En la playa De todos modos Creo que ahorita Podemos recoger Un rifle por acá Y si no Pues podemos tomar Una de esas Una de esas Unos rifles de plasma Que nos sueltan Los elites Que igual La verdad Es el master chip El master chip Puede pelear Con lo que sea Por lo que sea Y con el arma Que sea De hecho Se supone Que aquí Jilt y Spar Cuando aparezcan Nos podría dar Una armadura Que es Por lo menos 16 veces mejor Que la armadura Que tiene el master chip Acá Que el Jilt y Spar Llamaba Piel de combate Porque así La llamaban Los fall runners Las pieles de combate Que las utilizaban Para pelear Contra los flots Porque los flots Simplemente Son Son un parásito Que es Muy similar Al parásito De Muy similar A los legolos De hecho Los legolos Como gato curioso Fueron una De las especies Que los fall runners Dijeron Que intentaron utilizar Para poder Combatir a los flots Pero no fue Tan sencillo Teniendo en cuenta Que los fall runners Estaban Peneando contra los flots Y de hecho Los legolos Si así llaman Los gusanitos Legolos Eran un poco Más Simples De utilizar Que los Eran Un poco más Simples De utilizar Que los Mentiras Más simples No Eran muy parecidos De utilizar A los A los A los A los mismos flots Porque teniendo en cuenta Que también eran colmenas Y tipo de cosas Pero no eran parásitos Eran gusanos Que pues era la Gran diferencia En vez de ser Un parásito Que no dejara Progresar Eran gusanos Que Se unían En colonias Y tenían una forma De combate La cual es Bastante difícil De Combatir Valga la redundancia Recarguemos esto Para el próximo Que nos encontremos Acabarlo Con una buena Facilidad Ah ya lo vi Y dije Carajo ¿Dónde dejé El otro carro? Aquí entramos Con cuidadito Para que no se nos vuelva Al aliar El carrito Es una técnica Que usas La verdad Bastante Acá Es como Que Tengo Seis marines Ahí Puedo utilizar Los con facilidad Y se pueden Y bueno Ahora la técnica Aquí es Es parquear Este vehículo Así No 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 Así Tendríamos Una buena Vistad Pero solo El primer marín No solo El marín de la torreta y pues la idea es que los dos nos colaboren ahí. Perfecto hay que dar un perfecto y ahora ponemos a los otros dos marines, a los otros dos warthogs con marines aquí arriba es una cosa como de que te piensas mucho en la estrategia pero al final tú sabes que los primeros de adelante van a morir y los de atrás son los que te van a terminar ayudando para poder acabar con el elite de la espada si no lo explotas tú a granadas o si no lo terminas explotando tú también a con un lanzacohetes o si no simplemente lo acabas lo terminas acribillando tú solito listo, aquí y bajamos el último ese último lo dejamos aquí como en este entrepiso y como la inteligencia artificial, los elites es un poquito, bueno es la inteligencia del 2001, este juego ya tiene veintitantos años no me acuerdo exactamente cuando salió este juego, de hecho seguramente en pantalla en la edición, para los que lo estén viendo en youtube, estará apareciendo exactamente cuando salió este juego este juego salió, es mayor que yo porque yo tengo veinte años y este juego, creo que es bastante mayor bueno no bastante pero si un poco mayor un poco mayor que yo entonces pues, ajá quedamos poco a poco aquí vemos esta cinemática que se va a pasar y que se va a pasar Muy bien, para algo lo tenemos acá. Muy bien, vamos a subir por acá, acabamos con este Grun. Esto es el esquema del blindaje, esa es como la gran ventaja de utilizar esto. El esquema del blindaje es un poquito más fácil que las armas humanas. Puedo menos usar armas de plasma, alguna superioridad deben tener. Ahora vamos a utilizar armas con el botonero, ah con la botonero. ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Eso que yo me falte por aquí. De hecho me acabo de dar cuenta que hasta el momento en el gameplay, yo solo he utilizado armas humanas. No he utilizado por el momento armas Covenant. Pero bueno, vamos a esto, creo que ya hay que bajar, creo que los puntos que aparecen de los enemigos es porque ya están abajo. Bueno, vamos a revisar, la ventaja y la desventaja es que la espada no aparece por aquí sino hasta dentro de un rato, hasta que terminemos con todo esto. Y subamos y los dejamos, no se si, vueltos nada, pero bueno. No se si, vueltos nada, no se si. No se si, vueltos nada, no se si. No se si. Eso corre con los papás, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cambiamos esta arma porque se quedó sin plasma. Me dice que cambie de arma. Allí hay armas humanas, pero lo que vamos a hacer es que aprovechemos que trajimos el lanzacohetes. Vamos a recoger el lanzacohetes y vamos a acabar con esos hunters fácil. Porque la verdad, acabar con los hunters con el lanzacohetes es extremadamente fácil. Simplemente es cuestión de tener buena puntería y ya. Nada más. Pero bueno, entonces vamos a ir dándole aquí poco a poco. Ya llevamos 45 minutos de streaming. Vamos a ver cómo nos va. Ah, sí, es para acá. Es para acá, 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 es para acá. Pero el que murió, murió. Entonces, pues simplemente vamos a ver por acá qué otra arma tenemos. Vamos a dejar esta por acá, teniendo en cuenta que así nos puede servir en el futuro. Pero bueno, por aquí debería haber eso, por aquí un rifle. Creo que me está mostrando los puntos de los enemigos de abajo, entonces simplemente tenemos que seguir bajando para encontrarlos. Ya acabamos con los dos hunters que estaban acá. Pero les da la ventaja de tener eso. Trabajas más rápido con el armamento adecuado, básicamente. Martillo, equipos terrestres, se os acercan muy deprisa a dos naves de transporte enemigas. Maldita sea. A ver todos, tenemos compañía. Atacad a las puertas enemigas en cuanto las veáis. Será más fácil mantenerlos a raya desde dentro de la estructura. ¿Podéis entrar? Negativo. Vienen demasiado deprisa. Negativo. Jefe, tiene que encontrar al cartógrafo. Nosotros los mantendremos ocupados todo lo que podamos. No acháquenlos, marines. Las cosas se nos van a poner difíciles si no salimos antes de que lleguen más refuerzos. Busquemos ese mapa. Creo que hay que bajar por acá. Sí, hay que bajar por acá para... Bueno, perfecto. Aquí tengo la invisibilidad. Y cambiamos de arma. Entonces aquí podemos acabar con los que podamos. Así sigilosamente. ¡Socorro! ¡Socorro! Voy a entrar. ¡Vamos! ¡Estás por todavia! ¡Porque yo! Bueno, ya se acabó lo que era la distracción. Pero bueno, por el momento seguimos teniendo lo que es la invisibilidad. No te puedes esconder. Y sí, me da mucha risa escuchar a los élites decir Pozole. Es un chiste de la comunidad de Halo que es bastante divertido, la verdad. Los élites diciendo Pozole. Los élites amantes del Pozole. Nunca había escuchado esa risa. Suena como una risa de bruja. ¿No creen? Ah, bueno, perfecto. Me irán ambos. Ahí. Ese panel holográfico debería acibar el mapa. Analizando. El centro de control de Halo está aquí. Esa estructura parece ser una especie de templo o santuario si no lo he interpretado mal. Interesante. Un santuario no parece un lugar muy apropiado para una instalación tan importante. Cortana, al Capitán Case. El Capitán ha perdido contacto, Cortana. Es posible que su nave esté fuera de alcance o que tenga problemas de equipo. Sigue intentándolo. Avísame cuando hayas restablecido el contacto y comunícale que el jefe maestro y yo hemos descubierto dónde se encuentra el centro de control. Nos dirigiremos allí en cuanto estemos arriba. Afirmativo. Martillo, corto. Bueno, por aquí tenemos que ir subiendo. Vamos a recargar esto. Recargamos esto de acá también. Listo. Están acabados. Solo queda uno. No, aquí no puedo leer ningún caso. Ya se me cruzó. No, aquí no puedo leer ningún caso. No, aquí no puedo leer ningún caso. Ah, os guste. Téramos 10. Recargamos ambas armas. por eso extraño el franco tirado le podía bajar la vida a un edicto y se lo tiró muy bien entonces vamos a subir por este lado acabando con todos los jackals que vienen por acá y la verdad no sé si estaban por ahí, estaban arriba eran unos jackals que estaban disparando hace un momento entonces vamos a seguir intentando, vamos a seguir acabando con ellos ok, se lo acabe a su caso literalmente recarguemos muerto y que me quede sin balas por el momento voy a seguir con este rifle si no me voy a tener que pasar al rifle de plasma de algún elite que esté por ahí desvivido desvivido para que no se me quede más ok, voy a ir por el rifle de plasma de la elite desvivido y casi me cayó vamos poco a poco, vamos poco a poco bueno, ya puedo volver a hablar normalmente porque ya se me fue la sequedad la garganta, bueno, no es que se me haya ido simplemente ya no me doli la garganta porque ya hace rato comenzaba abriendo la garganta porque, pues, prácticamente está hablando como un loro sin parar y es lógico que te duele la garganta porque cuando se habla de un maldito lo que no para y por aquí van a aparecer varios el, varios jackal y varios grunt pero siempre me gusta cavar lo que pasa que carajos con ese elite vieron como como voló literalmente con ese elite un elite voló sobre mi y explotó mi auto con su racho de láser literalmente es lo que puedes decir un elite voló sobre mi y explotó su auto con su racho de láser hay verdad porque otra que subamos va a estar por ahí el elite amarillo con la espada de energía entonces esperad a ver si esto y si no pues lo explotamos literalmente ok 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 eso fue una explosión en Caena bastante Es que no quiero gastar los cohetes con estos élites porque simplemente son un poco más simples de acabar que el élite gigante de la espada. ¿No lo maté? ¿No lo maté? Ah, sí, sí lo maté. Uy, dije, no lo maté, o sea, con todos los cohetazos, este cabrón está muy bufiado. Pero no, no, ya está muerto ahora, simplemente aquí tenemos que... Está muerto, no aparece el arma del Spartan que murió aquí, bueno. En fin. Ok, y estos dos también desaparecieron, pero estos de aquí no. Entonces simplemente vamos a irnos con estos Spartans que están aquí vivos. Y ya. Ya ahorita acabamos esta misión y vamos 55 minutos, yo creo que terminamos esta misión. Guardamos progreso y continuamos otro día. El jefe y yo estamos arriba, solicito evacuación. Recibido, voy para allá. Dime que sobrevivieron. Ok, creo que estallaron todos. Mala idea haber utilizado esa arma, mala idea, mala idea. Creo que igual alcanzaron a entrar todos los elites aquí, que encima no habían elites ahí para poder que... Para que me vayamos a asesinar. Vamos allá. Martillo, toma las coordenadas y el plan de vuelo. Eh, Cortana, esto está bajo tierra. El pacto ha hecho un examen sísmico y mi análisis muestra que Haru está lleno de túneles que rodean todo el anillo. Espero que no te equivoques, Cortana. Este pelícano no gira bien. Mira el lado positivo. Martillo, lo último que el pacto espera es un ataque aéreo. Bajo tierra. 종ica. Noianza. Iban. Noianza. ¿Sabes qué? Noianza. Noianza. Este clip estará subido en... Estará subido en... TikTok. porque pues creo que tienen el tiempo suficiente para que esto muy bien 57 minutos de stream llegamos a la parte de la escuela que es una de las partes más interesantes de Heiko, entonces de aquí ya dejamos el stream, muchas gracias por haberse pasado entonces simplemente vamos a subirnos a la torreta y aquí terminamos bueno, acabamos con este élite, es gratificante acabar con el de Lidacin es muy gratificante acabar con el de Lidacin porque es como de que él está esperando una oportunidad para venir a acabar con nosotros pero no se la damos va a salir ese Grun o no va a salir ese Grun, vamos a acabar este vídeo épicamente acabando con ese Grun bueno entonces espero que les haya gustado mucho este stream y Gracias por ver el video.